Hola que tal gente, mi nombre es Fabián y hoy día nos encontramos con una nueva camiseta para el canal Esta vez se trae la camiseta del PSG de local, la cual consta del número 6 y el nombre de Berratti Así que como siempre estamos viendo que viene con su camiseta, o sea viene la camiseta en la bolsa Ziploc La cual evita que entre aire y salga, así que ahora nos vamos a ir a ver más los detalles al colgador Así que vamos allá Bueno, una vez acá vamos a mostrar un plano más general de la camiseta Para poder ir a ver más los detalles Como siempre la etiqueta la vamos a poner adentro Al fondo de la camiseta podemos ver el Paris y la bandera de Francia Con la marca Jordan y la información correspondiente a la talla sobre la camiseta En el cuello podemos ver acá en la parte de atrás un cuello en V Mientras que por delante es un cuello redondo El cual juega entre el color blanco, azul, rojo, azul y blanco Aquí nos vamos a ver al logo del PSG El cual es un logo bordado a la camiseta Al igual que el Jordan que se encuentra acá Es un logo que se encuentra bordado a ella En el pecho o abdomen se puede ver el sponsor principal Accord Life Limitless No sé cómo se pronunciará realmente Pero se puede ver que es termosellado Aquí en la manga Se puede ver el mismo juego que se encuentra en el cuello Que es, esto es elasticado Al igual que acá Y en la parte del brazo izquierdo se encuentra QNB Otro sponsor Pero secundario ya En la parte inferior Se puede ver El código de La camiseta Que va Con costura Y O termos No, va termosillado Porque va pegado a la camiseta Al costado de la camiseta Va Junto por una costura La cual me parece que esto es elasticado Sí, es elasticado en la orilla Ahora vamos a dar vuelta a la camiseta Para poder verla Por atrás Si es que le gusta este contenido Y si quieren más camiseta Por favor Like Y se suscriban Así que Muchas gracias Bueno, aquí como siempre Vamos a mostrar un plano más general De la camiseta Aquí se puede ver El nombre Que es la que me pidieron Que es Berratti El cual se encuentra termosellado A la camiseta Al igual que el número 6 Que corresponde al número De la Lick 1 Como se puede observar Junto con otro sponsor Que dice Ore Do El cual Se encuentra termosellado A la camiseta La tela de la camiseta Es una tela Transpirable Bueno, aquí se puede ver La etiqueta de Jordan Pero es una tela Como orificios Transpirable La cual hace que La piel Tenga mejor Respiración Así que Con eso Se terminaría Esta camiseta Por hoy Así que Muchas gracias Y nos vemos Con la siguiente camiseta Chau 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 chau